No es oro y toda mi luz real Todo es amor verdadero Su crudeza al hablar Quizás Donde todo parece cambiar Solo hay un punto fijar Que mirar Que se jode todo lo demás Dime si cambia Dime si acabará Seguí por el camino extraño Vi como temblaba todo Si te ves o no te sabes bien Quien te dice la verdad Perdida en medio de sus ojos Solo me quedaba a gritar ¿Quién diría que estaría aquí? Habla del tiempo como Si hubiera vuelto de algún sitio muy raro Para decirme que aún Todo mi tiempo es oro Y toda mi luz real Todos somos verdadero Su pureza al hablar Quizás Quizás Donde todo parece cambiar Quizás Donde todo parece cambiar Solo me quedaba a gritar Solo me quedaba a gritar Solo me quedaba a gritar Que mirar Y al momento en la oscuridad Y al momento en la oscuridad Dime si cambia Todas las dudas cambian Dime si acaba Estoy no voy a poder estar Cerca de nada Siento que no voy a estar Toda mi vida Toda mi realidad Y al momento en la oscuridad Que brillar Hay un leve despelle Que mirar De lo lento en la oscuridad Que se jodan todos Y al momento en la oscuridad Que se jodan todos Que se jodan todos Y al momento en la oscuridad 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 Y al momento en la oscuridad